Bueno, mira, la verdad es que ya estamos trabajando en preparar nuestra temporada alta que es Semana Santa para todo este conocimiento público que es la temporada en que mejor le va a Ciudad Madero, en que más visitas recibe nuestra playa Miramar y pues ya se está montando el plan de atención al turista que año con año se monta donde intervienen protección civil, tránsito, cruz rosas, todas las secretarías. Realmente es un trabajo en el que se aboca toda la administración municipal y estamos muy positivos a superar expectativas, a superar números que tuvimos el año pasado. Esperemos este año nos vaya mejor. ¿Establecen coordinación con autoridades estatales y del gobierno federal? Claro que sí, en cuestión de seguridad nos apoya muchísimo el gobierno del estado y también el gobierno federal se ha estado también solicitando que siga la vigilancia permanente en carreteras para mantener la confianza que se ha recobrado en el tránsito.